De Ferita de la Esperanza presa, el sorteo Toto. Muy buenos días jugadores, que alegría iniciar una nueva formada. Hoy es martes 25 de junio del 2019. Nuestro reloj está marcando ya las 11 en punto de la mañana. Les saluda Helen. Jugadores, ¿qué les parece si damos inicio a nuestro sorteo? Conociendo los tres números ganadores para Pega 3 y su jugada millonaria. Espero que ya estén listos con su boletito en mano porque conoces el primer número favorísimo. Y es el 94, segundero. 73, por eso no es el primer y decisivo número para su jugada. Y es el 68, los tres números ganadores para Pega 3, 94, 73 y 68. Puedo ver si la diversión de nuestro sorteo continúa y esta vez le multiplicaremos 4 mil veces su cantidad invertida con premiados y mil veces con premiados mix. Recuerde que ustedes pueden escoger sus dos números favoritos y acertarlos. Atentos jugadores porque conocemos el primer número premiado para esta mañana. Su primer dígito es... 5, segundo dígito. 3, primer número premiado 53. Conocemos el segundo número premiado para esta mañana. Su primer dígito es... 9, segundo dígito. 1, segundo número premiado 91. Los resultados para premiados de esta mañana 53 y 91. Mis soñadores, ahora conocer tus sueños será más fácil ya que tu juego favorito de la diaria te ofrece una imagen más amigable. Nuestra guía de los sueños ahora tiene forma circular y está ordenada de menor a mayor. Esto te facilitará encontrar tu número y tu símbolo favorito. Diviértete en cada uno de nuestros sorteos con la diaria. Juegos, jugadores, antes les tengo excelentes noticias y es que ayer en nuestro sorteo de las 9 en punto de la noche, el número favorito fue el 68 con su símbolo de sueños ladrón. Con este se pagaron más de 1 de lempiras. Felicidades a todos nuestros ganadores. Ahora sí conocemos el primer dígito para el número favorito de esta mañana. Y ese 7. Nuestro segundo dígito es... El 2. Número ganador para la diaria es el 72 con su símbolo de sueños arco. En el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar ubicado por el antebrazo izquierdo. Los números que le relacionan son el 60 y el 58. Si ustedes invirtieron con nuestra jugada más 1, presten atención porque el número favorito para esta mañana es... El número 4. Número ganador para la diaria es el 72 arco y para más 1, el 72 más 4. Jugadores, les recuerdo que mañana es noche de superpremio y hay 5 millones de lempiras esperando por usted. Pero al adicionar 10 lempiritas a su boleto usted se puede llevar a casa el doble. Nada más y nada menos que 10 millones de lempiras. Abóquense a nuestros más 2.000 puntos de venta loto a nivel nacional y adquieran su boleto a la felicidad. Muy buenos días. Las Esferitas de la Esperanza presentaron... El Sorteo Loto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!